Gracias. Gracias. Ayer, me saqué la foto con hencho. Ahora necesitamos una suya con hencho para el almanaquis. Eso es fuego. No, pero no, dejad que venga aquí. Para unos virtudes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.